¡Claro que se puede! Por eso hay que cambiar qué es lo que tienen que proponer, aparte de seguir robando, aparte de seguir aplicando las mismas recetas que nos han llevado al desastre. El problema de la corrupción es una forma de gobierno, es una forma de gobierno que permite que manden los mafiosos que no se presentan a las elecciones, que compran la voluntad popular y a nosotros no nos compra nadie. Que se acabó, que queremos dignidad, que queremos derechos. Quien esté por la democracia y los derechos sociales, por la dignidad y por la defensa de la patria, que no es otra cosa más que que haya escuelas y hospitales públicos, bienvenidos al cambio, bienvenidos al partido de las clases populares. ¡Que no tengan la cara dura de llamarnos antisistema los que destrozaron el sistema de bienestar en nuestro país! ¡Tenemos un compromiso con nuestros padres y madres, con nuestros abuelos y abuelas! ¡Vosotros, vosotros estáis en nuestro ADN! ¡Basta ya de rescatar a bancos con dinero público! ¡Hay que rescatar a las personas! ¡Un poquito de mano dura con los de arriba para que aprendan el significado de la palabra democracia! ¡No creáis a los que os digan que se puede gobernar para todos, que se puede gobernar al favor del que desahucia y al favor del desahuciado! ¡No se puede! ¡Hay que elegir! Y nosotros hemos elegido que estamos con vosotros, que estamos con la gente. ¡A nosotros nos vais a tener enfrente! ¡Porque a nosotros no nos compra nadie! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!